En Almoloye de Alquiciras se recuerda con gran alegría a Pedro Asencio de Alquiciras, un militar mexicano que combatiera durante la independencia de México. Varias décadas lleva esta tradición que llena de color las calles de este municipio sureño el día 15 de septiembre. La verdad que sí nos motiva mucho participar en nuestros afiles, ya que con ello vamos dejando generación tras generación esta vía tradición y que no se pierda. Aquí se convoca a participar a chicos y grandes para recordar la victoria de un héroe, haciéndolo con gran ingenio. Hay de todo, hay trajes libres, guerrilleros, igual de insurgentes también estamos participando. Desde revolucionarios y elementos 100% mexicanos hasta las más ingeniosas adaptaciones recorren las calles de Almoloye de Alquiciras en un desfile que dura cerca de tres horas. Lo que es, pasamos de ahí del salón de Ariel, llegamos al Ángel, del Ángel nos vamos por toda la avenida, la principal, y llegamos a la última cuadra que está la salida de Almoloya. Nos metemos hacia abajo, damos esa cuadra y salimos por la paletería Miriam, ya a topar con el billar, ya de ahí nos bajamos todos los automóviles, ya bajamos a la esplanada de ahí de Almoloya, y pues ya ahí es donde estamos todos reunidos nada más para que vayan premiando a las diferentes categorías que hay, pero pues sí ya más o menos el recorrido como unas dos horas, tres horas más o menos. Categoría libre, femenil y varonil son algunas que se premian, sin embargo, para quienes han apropiado este desfile, compartir es lo mejor cada 15 de septiembre. Bueno, los que están con esa idea de ganarse un premio, pues lo hacen, no sé, se esmeran más, se esfuerzan más, y pues uno sabe que uno lo hace nada más por tradición, por costumbre, lo hace uno, pero pues ya, eso ya es muy aparte. Herencia, tradición y un gran ambiente te esperan con los brazos abiertos para dar inicio con las celebraciones patrias. Aquí los esperamos el 15 de septiembre en Almoloya de Alquisiras, bienvenidos, están con las puertas abiertas para toda la gente, y pues aquí estamos, a que se deleiten un rato de todos los chavos que nos disfrazamos para que estas fiestas patrias, pues realcen más a este bello municipio. Para TV Urbana Noticias, Laura Saldaña.